¿Qué es el valor de posición entre ellos? Vamos a decir que amarillo son unidades, rojo decenas, verde centenas, naranja unidades de mil, morado decenas de mil y el azul oscuro centenas de mil. Vamos a mirar el siguiente número que he representado. ¿Cuál cifra habré representado? Pensemos a ver y planeamos hacer el análisis de cobalt representado. Aquí vamos a mirar que esta es de las moradas y esta de acá es de las verdes. ¿Cuál número he representado? Para lograr mejor organización del material, entonces sugiero en vasos transparentes tener marcados cada uno de los colores con sus respectivas representaciones. Unidades, decenas, verde para centenas, centenas, unidades de mil, que se puede no escribir como UM como lo había escrito yo, sino con la U mayúscula. Decenas y las centenas de mil, entonces esa sería la manera como sería más adecuado trabajar esta parte para tener el material disponible y rápidamente organizado. Vamos a mirar cuál número he representado en este momento. Revisémoslo bien. El morado me quedó como en el manejo del color en la cámara. No se alcanza a identificar la diferencia con el azul. Pero recordemos, este es azul, morado, naranja, verde, rojo, rojo y amarillo. Son los colores que estamos usando. ¿Qué número es? Veamos a ver si estamos bien. Bien, trataremos de hacer en el cuaderno que estemos trabajando una tabla de valor posicional para que vayamos escribiendo los ejercicios que vamos representando usando este material. En este caso, les pido por favor que miremos cuál es este número que hemos representado. Tengamos en cuenta que aquí en el color que correspondía con los palitos verdes no he colocado palito. Entonces, ¿qué será lo que significa esa parte de que yo no coloque palito para que tengamos en cuenta? ¿Qué pasa con las centenas ahí en ese punto? Vamos a verificar cómo nos fue con esta representación. Siguiendo el ejemplo con las tablas de valor de posición que mostré anteriormente, podemos ir escribiendo la cantidad que representa o el número natural que representa este ejemplo. Entonces, recordemos que estas son azules oscuras y que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Veamos que en las decenas no hay elementos. Todas estas son de las centenas, son un solo color, que son el color azul oscuro. En las decenas no hay elementos, las unidades de mil, las decenas de mil y las unidades de mil no hay elementos. En las centenas sí hay cuatro elementos verdes y en las decenas hay cinco elementos rojos, pero nuevamente en las unidades no tenemos. ¿Cuál es la cantidad que se ha representado? Miremos a ver. Entonces, ya hemos dicho que cuando en la tabla de valor posicional no se coloca ningún tipo de palito de ningún color, dependiendo pues su valor o su criterio de color que hemos establecido. Amarillo unidades, rojo decenas, verde centenas, naranja unidades de mil, morado decenas de mil y azul oscuro centenas de mil. Entonces, si no hay el color sobre la tabla de valor de posición, indica que la decena, la centena, la unidad es cero, equivalente a cero. Hay otra información que tenemos que tener clara cuando hablamos del valor de posición y lo que representa. Yo podría expresar, de pronto me confundo por alguna razón o simplemente quiero hacerlo, representar en la tabla de valor de posición cantidades mayores a 10. ¿Sí? Podría yo hacerlo para mostrar otra manera de representar un número. Entonces, vamos a mirar algo. Cuando yo voy contando mis cantidades de palitos de unidades, una unidad, dos unidades, tres unidades, cuatro unidades, cinco unidades, seis unidades, siete unidades, ocho unidades, nueve unidades y diez unidades, se tiene que tener en cuenta que, si ya voy aquí en nueve y diez unidades, se debe tener en cuenta que cuando llego a diez, ya no es apropiado trabajar con las amarillas, sino que las diez amarillas se deben cambiar por una roja. Entonces, tengamos en cuenta esa relación. Diez amarillas me representan una roja. De la misma manera, cuando yo cuento una decena, dos decenas, tres decenas, cuatro decenas, cinco decenas, seis decenas, siete decenas, ocho decenas, nueve decenas y diez decenas, se ha hecho un acuerdo que no vamos a contar las diez, sino que estas diez decenas, por lo que yo digo diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa y cien, estas diez que están acá, que valen cien, las puedo cambiar por una verde. ¿Listo? Por una verde. De esa misma manera, cuento, como dijimos que esto es cien, digo cien, doscientos. Trescientos y cuatrocientos. Quinientos y seiscientos. Llevo seis. Setecientos, ochocientos, novecientos y mil. Pero es que mil ya es muy difícil, son diez, ¿no? Conté diez, cada una vale cien, entonces cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos y mil. Hay diez, esas diez las debo cambiar por una de color naranja. Entonces, esa es la relación. Diez verdes me dan una naranja, porque diez veces cien es lo mismo que mil. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. De esta manera se va a hacer la relación cuando yo complete diez de color naranja, esas me representarán una morada, porque estoy contando de mil en mil. Entonces, si cuento diez, son diez mil. Y entonces me representarán diez mil, o sea, una decena de mil. Una decena de mil. Y finalmente, diez decenas de mil, que yo cuente acá. Diez moradas, que yo cuente acá. Diez mil, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil, sesenta mil, setenta mil, ochenta mil, ochenta mil, noventa mil, y cien mil, cien mil. Entonces, puedo cambiar estas diez por una de estas azules. Las moradas por las azules, porque un azul es lo mismo que diez moradas, porque aquí hay cien mil, y aquí también hay cien mil. Entonces, vamos a mirar la siguiente tabla para hacer ese tipo de relaciones en una tabla específicamente. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver en la tabla, las relaciones de que una decena se puede representar que es roja, se puede cambiar por diez amarillas. Entonces, acá sucedió que alguien quiso representar este número usando en la posición de las unidades tres colores rojos y tres amarillas. Entonces, esta persona lo que quiso fue representar un número de diferente forma. Ojo, teniendo en cuenta que una roja son diez amarillas. Entonces, ella puede hacer, pero no la quiere tener acá en las decenas, sino las quiere tener en las unidades y nos piden que organicemos ese número como debe ser. Entonces, recordemos cómo sería. Si esta vale diez, tendría que yo introducir aquí diez amarillas. Si esta vale otros diez, introduciría otras diez amarillas para un total de veinte. Y esta otro diez para un total de treinta. Treinta y uno, treinta y dos y treinta y tres. Aquí irían treinta y tres unidades. Esa es una forma, pero se supone que no es adecuada. Por eso hacemos las separaciones y las introducimos de esta manera. Tres. Y cuando ya tengo diez, las puedo cambiar por una roja. Tengo otras diez amarillas, las cambio por otra roja. Y tengo otras diez amarillas, las cambio por otra roja. Y aquí pueden ver ustedes treinta y tres. Esa sería otra forma. Vamos a mirar otros ejemplos. En este momento propongo cuatro situaciones que se han representado, no convencionalmente, pero que pueden ser válidas para hacer los procesos de relación, color, número o color, valor de posición, según lo hemos establecido. La primera que propongo le voy a llamar a... Vamos a decir que una persona nos ubicó dos verdes en decenas y una roja en unidades. Dos verdes en decenas y una roja en unidades, teniendo en cuenta que las verdes son centenas y las rojas son decenas. Ese es el primero. Miremos el segundo. Entonces, miramos ahí, y este es el segundo ejemplo. En las unidades de mil aparecen cuatro moradas. Recordemos que las moradas son las decenas de mil. Y en las centenas nos aparecen tres naranjas. Recordemos que las naranjas las habíamos relacionado con las unidades de mil. Entonces, ¿qué número será el que se ha representado en ese momento? Hay diversas maneras de representar. Algunas son no convencionales como esta, y hay otras que son las que ya establecemos, teniendo en cuenta que una vez que yo llegue a diez de la cantidad en unidad, puedo pasar a una en decena. Diez de la cantidad de decena, puedo pasar a una en centena, y así sucesivamente. Miremos el tercer ejemplo. Miramos acá, y entonces encontramos en centenas, no colocamos nada. En decenas colocamos una, dos y tres azules. Recordemos que las azules representaban las centenas de mil. Seguimos de para acá en las unidades de mil, no coloqué nada. En las centenas, perdón, en las centenas coloqué cuatro de color naranja. Recordemos que el color naranja representa a las unidades de mil. Y en las decenas coloqué cuatro rojas. Pero recordemos, las rojas son decenas. Entonces, ¿cuáles son los que habría que cambiar y de qué manera se puede escribir el número que se ha representado? Vamos al último ejemplo, y ya lo miramos en una tabla. Ya he desarrollado los cuatro ejemplos para que hagamos nuestros análisis. En este ejemplo, hemos puesto palitos en todos los valores de posición, pero algunos han quedado mal ubicados. En las unidades de, unidades solas, encontramos dos rojos y un amarillo. El color de las unidades es el amarillo. ¿Quiénes están ahí ubicadas de forma de pronto no apropiada? Los rojos. Entonces, tengo que hacer la conversión. ¿Cuántos amarillos son un rojo y colocarlos ahí? Esa es una opción. O la segunda opción es colocar los rojos en su lugar. Aquí, en decenas, los rojos son decenas, o sea que este está bien ubicado. No tiene inconveniente, pero habría que mover los que haya que mover que estén en otras posiciones. Las centenas son verdes. Y aquí, efectivamente, hay dos verdes. Ahí no tendríamos que mover ningún tipo de palito para ninguna parte, ni hacer ningún tipo de cambio o conversión. Aquí tenemos en las unidades de mil, dos de color naranja y uno de color morado. ¿Quién está mal ubicado ahí? Claro que sí, el morado, porque el morado representa las decenas de mil. Entonces, tengo que o cambiar este morado por tantos naranjas como hayamos establecido, o pasar el morado a su lugar, que son las decenas de mil. Aquí tenemos dos morados que están bien ubicados porque son decenas de mil. Y, finalmente, aquí tenemos una centena de color azul oscuro y está bien ubicada. Entonces, ¿cuál es el número? Miremos la tablita para que saquemos nuestras conclusiones de lo que hemos aprendido aquí hasta el momento. Y ya para terminar, quiero que hagamos aquí una pequeña reflexión. He ubicado todos los palitos, los seis palitos de los seis colores diferentes, los he ubicado en las unidades, para que pensemos la relación que hay de unidades a cada uno de los demás colores. Lo primero que sabemos es que el color amarillo es el que se ha establecido como una unidad, o sea, que no tenemos que moverlo de ahí. Si yo reviso el rojo que es el que sigue, que eran las decenas, recordemos que si yo tengo este rojo en unidades, ¿debo cambiarlo por cuántas amarillas? Por diez amarillas, diez. Un rojo ubicado aquí significa que son diez palitos amarillos y los debo poner acá. Si no tengo los diez palitos amarillos, entonces ubico en las decenas el palito rojo, que significa una decena, o sea, diez palitos amarillos. Entonces, enseguida tenemos el verde. El verde lo establecimos como centenas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si yo lo ubico acá en este lugar, lo que estoy indicando es que debe haber ¿cuántos palitos amarillos? Cien palitos amarillos. Muy bien. Cien palitos amarillos me indica que deben estar acá, pero cuando no cuento con tanta cantidad de palitos, lo que debo hacer es pasarlos o acá, ¿cierto? O pasarlos acá. Acá es porque aquí se estableció el color. Dijimos que una centena, o sea, cien unidades, se establecen como el color verde y se ubican acá. Una centena son cien unidades. Si lo quisiéramos decir en términos de decenas, recordemos que para completar una centena, o sea, una verde, tengo que tener diez rojas. Eso ya lo había dicho antes. Entonces, vamos a seguir con el color naranja, que son las unidades de mil. Si aquí tengo el color naranja, indica que debo colocar en lugar de una naranja, mil de color amarilla. Si no cuento con las mil amarillas, me toca venir y ubicar el naranja en el lugar que hemos establecido, que son las unidades de mil. Seguidamente estaría el morado. Como que no puse morado, como que me equivoqué. Entonces, esta es un azul. No, no coloqué morado, no importa. Entonces, azul. Sabemos que si está acá el azul y dijimos que son las centenas de mil, entonces el azul indicaría que tengo que poner mil amarillas acá. Mil amarillas. Perdón, cien mil amarillas. Cien mil. Cien mil. Porque estoy acá en centenas de mil. Cien mil amarillas, pero esos no me caben acá en este espacio. Es mucha cantidad. No tengo tantos palitos. Entonces, ¿qué hago? Voy hasta allá, ¿sí? Y lo ubico en el lugar que hemos establecido. Aquí hay otra del mismo color, azul. Entonces, voy hasta allá y las coloco acá. Si la dejo acá, tengo que pensar que son cien mil. Entonces, hay una relación entre cada uno de estos palitos, ¿cierto? Directa o inversa. Hacia la derecha vamos a ir aumentando. Y eso lo vamos a ir viendo cuando haga videos de operaciones de zoom. Agradezco la atención y en un próximo video veremos cómo se trabajan las operaciones con este material. Gracias. 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 Gracias.